Hace un esfuerzo, ¿verdad? Se hace un esfuerzo y nos enseña, nos da pruebas de que no, mira, estos pescados los cogí, mira el GPS mío, mira lo que tengo en el culo, mira el GPS mío, y no, más o menos, ¿sabes? Se puede, se puede, uno se da cuenta, ¿verdad? Uno como oficial se da cuenta, ok, pero al final del día, siempre es un riesgo, ¿no? Porque está a la merced de ese oficial, porque la ley es la ley, ¿no? Y si uno para en aguas estatales, con regulaciones de aguas federales, siempre estás, y no va el riesgo de que el oficial siempre aplique la ley, ¿no? Como tiene el derecho de hacerlo, ¿verdad? Wow, entonces, Raúl, Raúl, es importante, estás escuchando de primera mano, no, que te lo digo, te lo digo los oficiales de la FWC, para que estén importante, para que no vayas a cometer un, un.